Gebel, ¿lo viste? Líderes del vehículo, avisé cuando estén listos Que estamos embarcando Pablo, entonces vos sos líder del vehículo 2 y yo de 1 Eh... Chelox Chelox de 1, ok Cargas lista Si vos sos conductor, si vos sos el líder del Fireteam, tenes que ir de acompañante Tienes que designar tu punta para que conduzca Pero... igual estamos... bueno Bueno, pasate conductor Pará, yo estoy en cambio de adelante Si, de adelante va Jonathan Yo, Ricardo Y... hasta aquí más, no sé que yo, este es Wolf Tiene... eh... Chelox tiene que ir adelante, atrás... acá atrás me falta uno, eh Acá somos 5 minutos No, está mal, está mal Acá me falta uno, decían... Bueno, aquí cambio, unición, marcha Copy, movimiento Controlo... Controlo el norte Vale Vamos a una velocidad media 30... ¿Está bien? Sí, 30, 30 está bien Un poquito más lento Seguí por la... La... carretera de la... de la... de la... de la costa, por esto Ok, decime cuando... tengo que doblar, eh Ah, seguí derecho Ok, copy Baja un poco más la velocidad Ahí vamos bien Veo una obstrucción en la intercepción del camino Alta entonces Alta entonces El camino es turísimo, va a frenarlo Eh... veo otra obstrucción, eh... en el camino, eh... pavimentado... Situación vehículo, un poco que paramos Tenemos, este... obstruido... parte del camino Ahí nos informa cada artillero Con chapas, no? Parece que se olvide Sí, sí, igual... Ok, copy, porque no tenemos detector Tenemos que rodear, rodeen con... Con buen espacio Bien, este... Bueno, vamos a... vamos a pasarlo por el costado Puede ser un stop Por el izquierdo Eh... stop Por el izquierdo Eh... no quieren que les... les dispare, no? No, no, no Ok Bien, eh... bien abierto, no? Este... espérate, eh... espérate, hay otro... No se olvide de marcar el IDD, por favor Eh... puedes hacerte más hacia adelante, es que... ahorita lo había visto sobre la carretera Bueno, si los caminos tenemos visual del camino Ah... a ver, para aquí Ok, copy Alta y... marco el error entonces Eh... chelo, tenias que marcarlo vos No se si lo puedan ver, que sobre el camino, eh... que asciende de carretera, hay otro... Aire marco Y aire El cruce tengo que marcar peligro, bueno Entonces, eh... no se por donde vayas a pasar, porque teóricamente, casi casi estamos en medio de dos Ahí más o menos, a ver, Geo, fíjate Mira, a ver... No se ve... La veo Ah, ahí está, no Está en el rumbo 30 Sí, sí Lo veo, lo veo, lo veo, eh... y vamos a tener que seguir abriéndonos Sí, retomamos la carretera cuando la tengamos despejada de nuevo Ok Han V2, síganos Vamos a hacer una... Un camino vacío Ok, copia, atención cargas No nos pierda de vista, igualmente voy marcando un mapa el rumbo Sí, sí Sí Vamos lento para que en el Han V2 no se pierda Ok Sí me recuerdo, eh... Si lo pasamos ya No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Vehículo 1, atención, recuerden no... Hablar de terreno complicado para las cargas, eh, son vehículos pesados Acá no se vive, lo veo Atención que mi... artillero reporta más posible atrasadora Salto ¿Sigo por la carretera ahora? Sí, retoma la carretera Ok Carro, fijate... Retomamos carretera, vehículo 2 Si tenés altura Copy Ok Atención cargas, el camino está marcado, eh, en el mapa, para que lo puedan seguir Copiado, carga 1, está atrás de vehículo 2 Copy, check ¿Lo ves a algo? ¿La carretera? A ver Estamos dirigiendo el camino menos sin uso para los camiones No, negativo no veo nada Ok Listo, continúa Uff, hay rejas acá Sí Sí Atento acá, Ricardo, que tenemos un vuelo a nuestra izquierda Sí, sí Ya lo estoy cubriendo Anda acercándote despacio Esto está listo Sí Dale, dale Aguanta, aguanta, aguanta Este, veo un montón de basura, una pila de basura No sé qué importancia tuviera Si no está en el medio del camino Negativo Acá carga 1, tengo contacto sobre el whisky pasando el pueblo Ok, continuamos Continuamos Nota está la carretera Lentamente Ok, vehículo 1, nos movemos rápido acá Retomamos carretera para poder tener un recorrido por el sol El enemigo está abajo, a las 9, a las 9 De mi ventanilla Están alertados los contactos Están rumbo 300 aproximadamente sobre el whisky Tenemos contactos a 5 metros nuestros Bien por la derecha En cambio, tenemos enemigos a nuestra izquierda Abajo el whisky Están los enemigos, no vale Ok, copy No, no están todos sabatinos No, no están todos sabatinos Tenemos fuego sobrecarga, adelantame Joder puta, estaban... Ok, copy ¿Dónde estaban? Mirá Mirá, bájense, miren esto Hay que adelantarnos Hay que adelantarnos Las cargas están un poco bajo fuego Estamos bajo fuego, ¿no? Me meto Sí, que no, le damos Nos están sacudiendo Dale, dale ¿Subiste? Subí, subí Volve a la carretera Volve a la carretera Está bueno, atrás de las matas Nos están tirando Nos están tirando ¿Qué pasó? Hace un alta acá Vehículo 1 a su izquierda Tienen contactos sobre la línea de árboles Adelante un poquito Sí, así se puede ver Son los que abatimos, me parece Eso fue un abatido, me parece, Pablo No, no, negativo Hay más contactos ¿Estás cercano? Eso, ya cayó uno Ahí sí, vamos a hacer un poquito Vamos a hacer un poco más Porque me está tapando un arbusto Por el centro Avance lentamente No, no, negativo Hay más contactos, ¿eh? Atrás A su izquierda Atrás Tenemos que rotomar el camino de la derecha Ahí lo tenemos Para arriba, adelante, adelante Mueve hacia adelante, Jonathan Hacia adelante Ahí hay, frena, frena Otro poco más adelante Un poco más Más, más, más Más, más Pasó al arbusto Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí lo ves Ahí lo ves corriendo Sí, tenemos que volver para atrás Claro Sí, vamos por acá Damos vuelta el Jambi Sí, dalo vuelta Damos vuelta el Jambi Para retomar el camino A retomar la ruta Pasó por la izquierda tuya el Jambi 2 Escucho susurros, ¿eh? Sigo la carretera Sí O me tiro para acá Corto camino para acá Izquierda No, 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 esperamos Vamos a esperar vehículo 2 ¿Vehículo 2 está listo para tomar el camino? Sí, sí, vamos Cargas, ¿cuál es la situación? Hay una ira Estamos a 150 metros del IED Quiero detectar Claro, adelante Ok, compi Espérame, es que tengo posible amenaza Sigan rumbo a Nareco hasta llegar al camino que corta ¿Avanza? ¿Está adelante? Avanza Es que no, espérate Ven a Uh, ahí vamos Pareciera que estaba fuera del camino Situación No, todo en orden Copiado, no venía más El IED fue detonado lejos, así que no hay problema Sí, por las dudas Me huele a emboscada Se veía disponible Se veía viable Chelo, me huele a emboscada Que detenen un IED Ok, copi, un momento Vehículo, hacemos un cuadro Te descargas, este No, nos vean visual Hacemos un cuadro Procibido En el mismo Nuestras dos Tenemos también Ahí está disparando Abro la derecha A nosotros Ricardo, nuestras dos También tenemos en el mismo 100 metros Abatido Cayo, 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 cayo Me desmayo ahorita Me acabo de desmayar Tenemos una baja Ricardo Válido Me quito, me quito, me quito Sí ¿Estás curando, Ricardo? Cayo Una baja más 203 Yo tengo ¿Estás desmayado, Ricardo? Yo tengo 203 Sí, desmayado, Ricardo Chelo ¿Estás, Ricardo? No, no, está desmayado Tenemos una baja Está Ricardo desmayado Chelo Chelo Bajo a Ricardo Para curarlo Sí ¿Se desconectó, mano? Se le cayó Se le cayó Espérame, bajo yo No, no teletransporto Ché, aprovecho y recargo Vale Disparo Atento, no están sacudiendo Rundo Norwist Tiene dolor No tengo ángulo Bajo o no tengo ángulo Retrocedemos, carga No bajen, no bajen Ok, copy Bajé y casi me cagan a ti Tenemos que avanzar rápido Ir hasta una posición más segura ¿Dónde está, Ricardo? No lo veo, el cuerpo Está acá arriba Está en el artillero Ah, pero está, está bien No, no Se queda ahí Pero dentro de Norwist Estamos recibiendo fuego ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que avanzar rápido Y hasta una posición más segura Tenemos que la acción Dale, vamos Esta tensión pasa en la agua izquierda Pasamos vehículo uno adelante Guardá Guardá Vamos Momento, es momento Que está el vehículo Las cargas bajo fuego Momento Tratemos de identificar Donde viene el fuego Todo bien para ti Si ellos tienen visual ¿Los vehículos de carga ¿Tienen visual de los objetivos? El alígano Negativo Noreste, recibió fuego No lo utilizamos Ok, copy Quedense ahí No, no, no voy por la calle tierra No, no voy por la calle tierra No, no voy por la calle No, no voy por la calle El vehículo uno me informa a los artilleros que los contactos están a las 12 del camino en una casa amarilla Nos retrocede tranquilo Chelux, avisale a Pablo que tenemos el artillero abajo Pablo, tenemos el artillero nuestro desmayado Ok, copy Y que no sé Nos retiramos detrás de algún coso para curarlo ¿Qué opinas? No hacemos una defensa con los dos FAMBI Sí, para que quiero ver dónde nos podemos meter No, 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 no Oye, no, no, no No, 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 no Da vuelta el HAND, el HANDvidia Ok, ¿De vuelta? Sí, volvemos para atrás Guardado sin 53 del otro volvemos sobre nuestras rutas campi 2 para ver si podemos curar el carro ¿lo procedemos o nos quedamos acá? me pegó, estoy sangrando bueno, bueno, bueno ahí, eso, ahí te va a ver seguí derecho ves que hay como una bajada en el terreno acá nos va a cubrir bastante la colina a la izquierda si, si, nos ponemos ahí junto con los vehículos, con las cargas uy cargas 2, puedo recibiendo desde el Noreco ah, detenete acá nos bajamos, Chloops si, bajamos ok, hagamos lo siguiente porque tenemos al artillero de uno herido y al artillero de dos sangrando movámonos un poco más hacia adelante que hay unas construcciones, nos resguardamos ahí y levantamos a los artilleros y continuamos cargas, síganos, no nos se queden atrás escuchame, Chelo, es decirle que está lleno de enemigos, adelante, eh está lleno de enemigos, Pablo adelante, eh entonces, nosotros vinimos con carga al west por el noreste por el noreste Ricardo y copio uno, radio check checking y Geos, decimos este es el uno este es el Hanby uno y aquel es el dos aquel es el, está atrás del otro ok Geos te copio te copio check te copio Gebel check de comunicación ahí estado bueno, uno, radio check el estado dos, check operativo tres, check operativo cuatro, check operativo si cinco, check, ok tengo seis, que está, está viniendo siete, check, ok tengo ocho, check operativo nueve, check, y otro, radio diez, check, chico, estamos todos listos montamos y nos movemos esperamos, vámonos más adelante ok vuelve a la carretera volve a la carretera y después empezamos a cortar camino tomamos la carretera después empezamos a cortar camino vehículo 2 vehículo 2 la derecha, ¿no? si la derecha, la derecha que ha marcado un IDB no sé si y detenete así vehículo 2 este, nos sigue vehículo 2 la derecha momento ejercicio momento, momento pablo voy a dibujar una una ruta alternativa por la tierra ok, vamos ya estamos yendo estamos moviendo bueno, ¿avanzo? ¿quera? ok pasa con mono hay que esperar mono me parece este va a irse a lo por el side y lo traemos sigamos movimiento y lo y más adelante lo traemos recibido, iniciamos marcha entonces movemos ahora sigo la carretera o la carretera de tierra seguí por tierra ¿o qué? salimos ahora salimos ahora de la carretera seguimos por tierra avícolos ok, copy anda cortando camino discuardo alta dirección 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 trasante continúe el camino Ricardo tenés el silencio ¿de dónde recibió el fuego? sí no pares, no pares sigo avanzando sigo avanzando sigo avanzando sigo avanzando avanzando avanza un poquito más que hay un que se juntan para, alto 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 porque no van a derribar la carga ok tengo contacto me veo los contactos a informarnos a informarnos todo tipo de contacto Ricardo si, pero negativo no los veo negativo no los veo aquí tengo mi artillero que está herido ¿qué hago? p*** ¿vieron de qué rumbo vienen los disparos? ¿no? volvieron ¿no? 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 sería Norwis que el rumbo según Leo vamos chicos cerca del grupo de hold hay un sitio de cazar lo atendemos ahí necesitamos movernos de acá ok ok, copy, vamos lo atendemos ok ¿Pablo, querés hacer un call para ver tu artillero? Por favor Nos detenemos acá Hacemos un perimetro Ok, copy Ponelo acá, acá nomás Que el artillero nuestro mire el horizonte Me están tirando, detrás del tanque Atrás, adelante Vamos para... ¿Para atrás? Atrás de la edificación Exacto, ¿verdad? Sí, sí, pasalo Atento Ricardo Al sur, Mauro, si puede He ido Sí, estoy herido, pero puedo todavía Lo pedazo de carga Excelente, Ricardo ¿Qué onda los dos? Están... A las... Una A la una de nuestro vehículo Están atrás de las chapas Tirá a las chapas Un saludo Nos detenimos Recargando Reflexo Recargando Ya estoy bien Estamos eliminando la posición Ok copy, mi artillero está muy grave Si, entiéndelo Tengo el motor dañado, funciona aún, pero no funciona el óptimo No tenemos ningún toolkit para eso Ignoro Volvemos para allá Volvemos allá ¿Están en todos lados? Si Si En la situación de la artillera tenemos contacto acercándose al norte Este Ya está levantado, un minuto por favor ¿Están en la posición del amigo? El ¿Están en la posición del amigo? El El Ya mi reticero está operativo Copiado, nos movemos chicas, rápido Ok, vehículo de ocho está en condiciones de moverse Lo paramos, me bajé y tenía tres tipos adelante Suban todos los vehículos, iniciamos la marcha de nuevo Inicemos la marcha nuevamente Suelta alguien acá, ¿y vos? Estoy herido, estoy en el piso Cayo, 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 cayo ¿Herdido? Sí, 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 va yo Tiense arriba, el vehículo Atentos, carga dos pasa, carga uno Tenemos carga uno dañado Copiado Perdimos un vehículo Negativo, pero se encuentra dañado Copiado Una moción de un kill y ya estás listo Estás como nuevo ¿Estoy? Me atropella este bobo ¿Te habías bajado, Marian? Sí, bajé a un tipo Que no lo estaban viendo por eso No sé, estaba tirando al costado y me bajé, lo bajé y salieron de la nada Sí Estaban atrás de los arbustos Ahí está, listo, listo Dependemos a la vehículo Dependemos más de la vehículo Listo, ya tenemos la kill completa de nuevo Ok, chica, let's go Ok, vehículo 2, listo Dependemos más de la marcha, vehículo 1 Vamos para acá a la izquierda Bueno, ¿cómo estás? Vamos a por Whisky Dale ¿Qué dice? Ok, tranquilo Anda tranquilo Carga en marcha ¿No te sentís raro, Jehovs? ¿Cómo? ¿No te sentís raro, nada? Es que nos mandemos un poco más allá de ustedes ¿Qué? ¿Qué qué? Ok ¿Ahí bien tu personaje? ¿Todo bien? Sí, sí, sí Porque se me buggeó y me decía dolor leve, le puse una morfina y... Sí, tenía como dolor leve, nada más Es que yo me había... Extremo, dolor... Extremo... ¿Qué es eso de morfina? Ufff Yo me había puesto un torniquete Y justo me desmayé ¿Cataste? Sí, sí No sé, se buggea, boludo Me dice que tenés dolor y después... Bueno, te pongo... El personaje me dice que tiene... Extremo y todas las cosas... Más finas Acá a la derecha Ahí... Y este... Ok... Sí... Bien... Acá detenete... Este... Vehículo 2... Vehículo 1... Sí, recibo... Bueno, estamos en una encrucijada... Este... Yo diría de... Cortar caminos por tierra... Hasta retomar la carretera... De ir por la ruta del Holt... Hacia la ruta del Holt... Y vamos hacia la izquierda... Nos acercamos al pueblo... Ok... El camino está bien... Como para que las cargas pasen... Eso... Vamos a verificar... Ok... Y... Díganos si está ok... Y avanzamos con cargas... Fijate... Que en el cruce... Si te acercas bien el mapa... Hay como una callecita... Como un caminito... Que no te lo marca... Como si fuera un camino... Pero viste, se ve... Ah... Sí, tenés razón... ¿Hago eso? Sí, haces... Ok... Un avanzo... Atención a los ID... Avanzamos... Ok... Copio... Copio nuestro camino... Que el... Vamos a buscar el lugar... Menos carpado... Para los caminos de carga... Dale... Estamos atrás... Carga en movimiento... So... Anda tirándote hacia la izquierda... Ok... Acá hay un cruce... Ok... Tenemos que ir al... Al cruce y al hall... Ya no... Atento... Artillero... Vengo piedra... No puedo girar... Tengo que hacer un poco más... Dale... Vehículo 1... Escucha... Procibo... No, negativo... Fue una prueba... Dejame ver... Un segundo el mapa... Sí, lo estoy esperando... Siguimos fuego... A las... 9... Y... 10... Fijate ahí... Ricardo... Ok... Fuego de cobertura... Fuego de cobertura... Várgalo... Con negativo... Están... No los veo... Vamos a hacer un poquito más... Ahí está el giro... De la calle... Recomiendo... Mmm... Vehículo... Ya los vi... Ya los vi... Alcalde... Sigamos a ir... En velocidad... Afirma... Vehículo 2... Pasa adelante... Vehículo 1... Siga... Vehículo 2... Se queda detrás de nosotros... Vamos... 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 ¿Me entendí? Eh... Vehículo 1 atrás... Sí... Sí... Vehículo 1 adelante... Ok... Chelops... Sí... Te escucho... Eh... Decilé... Eso... ¿Qué me decías, Mare? No... Que le digas a Hebel... Como está todo... Ahí te está pidiendo... Sí... Tenemos... Tineas de Hebel... Este... Ya fueron la batida... ¿Ricardo? ¿Ves algo? No... Negativo... No veo contactos... Vamos a retomar... Seguimos... Ok... Ahí está... Sigo por acá... Sí... No... 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 No veo de acá... No veo de acá... Hay una... Ah... Una estructura... Atento, Ricardo... A las 12 nuestra... Sí... Sí... Hay una casita... Acá... A las... 12... Hay una fortificación... Hacia arriba de la montaña... Eh... Ah... Cierto... Hacia arriba de la montaña... Escuché un disparo... A la derecha... Ricardo... A la derecha... Me parece... Ah... No... Es el... Rampy 2... Sí... Pobre mono... Cómo se le desconecta... ¿Tiene wifi todavía? Sí... No sé qué le pasa... Lo cambio ya... No, no... Sigue... El vehículo 2... Nos aproximamos... A la carretera... No andales... Guarda atrás de... La casa... Ok... Copio... ¿Ricardo ves algo? Ricardo... Es Ricardo parece... ¿Qué? Murió Ricardo... Nosotros maniabramos... Por la derecha... Para frenar a la casa... Del lado derecho... Dale... Dale... Me bajo para cubrir... Che... Lox... Mande los tirados... Al paré... ¿Cólar? Sí, sí... ¡Gracias! ¡Gracias! Tira una granada, maestro Creo que están abatidos, ¿eh? Si esto suena, hay algún herido No es tortillero, nada más Chelo, ¿querés ir a chequear allá por atrás de la pared esta? ¡Vamos! No puede ser así, güey Chicos, ¿situación? Limpio 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 Operativo Veo que hay tropas nuestras en binomios Más cerca de lo que es la calle Haciendo recón de los galpones Está limpio, Chelo Acá, conductor y médico del vehículo 1 El articero del vehículo 1 está operativo y en buen estado Ok, vehículo 1 se regrupó ¡Copy! Pablo, está todo limpio Todo el complejo está limpio El galpón está limpio Si quieren Regruparnos ahí en el galpón Ok, copy Sí, nos regrupamos entonces en la calle principal Allí, próximo al galpón Muy bien Escucho susurros, güey Estaban escondidos Y cuando apareció, me apareció recagando a tiro, güey No me dio tiempo de llegar a la calle Sí Sí Eh... ¿Estás atrás de vos? Estoy afuera Eh, si quieren Vamos, voy a ir caminando Eh, ¿estimado? Sí, te dije ¿No me piqueaste? Momento hall, que tengo a mi artillero lastimado ¿Vas caminando vos, Chelo? Sí, sí, sí Dale, vamos a espacito ¿Qué va caminando el hall? Sí Sí, Chelo Listo Regrupamos la rota No, van a estar ido con llama MAPO En vehículo 2 Pero... Avanzo en seguir Un poco Sí, nos ponemos en carretera Y nos quedamos ahí Vehículo 1 se pone en carretera Y esperamos Ok, copy Sí Pongo en el cruce Ah, está muy bien acá Ok Cómo venís zafando, Ricardo, ¿no? Sí, sí Te vienes salvando, Jonathan Testa Pero no hace bugging No podemos revivirlo con Pablo Sí Sí, la anterior Que le emitimos CPR y todo El punto se diga Otra vez arriba No sé si quiero mover a subir Yo no tengo miedo Vamos, vamos, vamos 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 Ya, vehículo 2 Ok, para continuar No sé si Bueno, sigo avanzando, Chelox Espera, vamos a verificar la ruta Chelox, tenemos... Al 2... 30... Al 2... 30 por ahí Hay un FOB Y después tenemos otro FOB allá... Al 340 Casi 230 Ya que por favor, acá le pido un punto de reunión, ¿no? Vemos ahí Al norte Al norte Ok, reagrupamos en Punta Hold Estamos a nada A... 50, 100 metros Ok Confío, avanzamos Aquí para norte ¿No? Sí Estoy adentro ¿Y a doblar? Hacemos 2, 2 metros Ok Date una velocidad tranquila Ok Ok Nos movemos abajo del vehículo 2 Exactamente Al north-west Al north-west Exactamente Acá tenemos contacto Tenemos fuego ¿Escucharon? Sí, entonces, como vos decís Sí, escuchamos Eh, bueno, retomar nuevamente y llegar al... No escuches fuego, ¿no? Ya tampoco ¿Están seguros del punto de abastecimiento? Sí, hacia el sur Estamos viendo munición ¿Escucharon? No... Unión de MG tengo Pero... No sé los combis Sin más que tienen mostreras Sí, laoguena ¿Que hacemos check-comp? Y revisamos nuestros cargadores ¿Cuáles tenemos? Veículo 49 balas y 3 cargadores Munición personal Eh, yo... Ahí ordeno... Check-comp Full top Artillero, vehículo 2 Munición personal 8 cargadores Ricardo, ¿cómo andas de munición? En el metrallador tengo 307 tiros y personal traigo 1 Yo 2, 3, perdón, tengo 6 cargadores y tengo una launcher con una pepa Estoy con 8 cargadores de 200 rojas Está médico número 9 con 9 cargadores y los kits médicos todo eso dando un poco vacío, pero bueno aguanto para ya tarde, aguanto, aguanto Ok, con 5, con 7 cargadores estoy ok, son médicos, regular 7 7 7 7 7 7 8 8 10 8 8 8 9 8 9 9 9 10 11 12 12 12 12 12 12 11 13 12 13 12 15 16 16 17 19 19 15 15 16 16 20 Praticamente cerca, vienen las dos cargas Pablo, y copio Subió a vos, eh Prider Bien, eh, mira, vamos a cambiar la ruta En vez de ir a rebastarnos a tira Vamos a ir, seguir del camino derecho Hasta Coroní Al N... NW Si, si podes, este, hacerlo vos con el tren Chica, me copiaron el rumbo, algo Después vemos el rumbo así Vamos a hacerlo por parte Chicos, técnica al sobre el camino Dejale el guard al Al otro vehículo Abrirte un poco más Cargas quédense en el sumo en ese lugar, eh ¿Ves? ¿Ves el técnico? Vehiculo 2, ponnos el corajador en posición Que desactivamos Es el técnico ¿Ves? A lo visto Uno, perdón, uno Voy a mover el vehículo Si, 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 si Disparo Vamos a abrir fuego a vehículo 2 Opi Fuego 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 Si, si, si... Si, 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 si... Rompi 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 Uh... Bajo uno es... Eso es... ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. Claro, el boss no tiene que ir, oye, antes de sacar esos wifi y ponerlo. Si, es el wifi que le está perjudicando. Si no, no puede estar. Se le va a caer a cada rato. Fuego rumbo NORD. ECHO para NORD ECHO. Voy a pegarle Ricardo al frente nuestro, del norte hacia el este Estoy escuchando desde el sur Esco Si, están tirando ellos Tendremos que seguir porque cada vez que disparan Tampoco a ver si tiene visual de los contactos Nosotros cubrimos su posición actual Tranquilos, copy Tenemos que seguir avanzando Porque cada vez que disparan, no podemos estar detrás Si, si Seguimos locos Es que salen detrás de los Lo que pasa es que Si no, lo eliminamos Le van a atirar a carga y lo van a... Si, si Seguí un toque más Cargas están ok o están bajo fuego Ok Siento que tendría que ser... Copiada Continúen hasta el asfalto Siento que tendrá que ser un combi hasta adelante y un combi atrás de los vehículos de carga Para darles protección Si, pero van a quedar... pueden quedar bajo fuego Si Uno no se aleje demasiado Con la vez que vengas cargas, continuamos ¿Veo acá? Si Uh, veo un vehículo Bueno, renovamos movimientos ya tenemos visual de carga Tengo un vehículo... A ver, déjame... te digo Es rumbo... 115 ¿Le disparo? No, no, espera Espera un segundo Yo que vos hago rumbo... Vale, él puede... ¿A qué distancia están? Uh... Está pasando el lago que se ve No, no es lago Si es laguito esa cosa No sé, lo veo azul Che, lo que no sé, iba a dejarlo a ver si no nos vio A ver si no nos vio Mira, a... No sé si no son las estructuras Eh, si... Bueno, nos está apuntando la camioneta está... Estamos frente a sus dos o vaya Ah, lo estoy viendo si la camioneta... Pero... si no nos vio no nos vea Che, lo que si vos sos tirador, ¿no? Si ¿Le puedo volar la cabeza? A ver Yo te cubro con el combi Me bajo Me bajo Plantate con el combi Me bajo con vos Te cubro... Diga, decime bien, Ricardo, dónde estaba Con vos Ahí está guardo Una situación Tenemos un vehículo A rumbo 115 A rumbo 115 Tengo visual Está a mil metros, están muy lejos Ok, ok, no tengo un tiro claro tampoco para hacerlo Ok, copy, entonces, llegamos Me parece que son guardias del aeropuerto, ahí está el aeropuerto Claro Continuamos Continuamos Avanzo Espera, espera, espera Si, seguimos Estaba afu... estaba abajo, boludo Ah, estaba abajo Si Te... te toqué algo con el... No, no, no No, no No, no, no Hay una escasa acá adelante, eh Voy a... Andar un poco de espacio Dale Me quedan 16 balas en esta cinta recargo, o qué hago? No, no, dejala Dejala, dejala, eso sí Dejala Dejala y usala en single, single short Poso, esto no se puede poner en semi, ¿verdad? No Pero dar un... Ah, no Si, si, si No va a estar en cárcel de hipers Cuidado acá, eh Sumo cuidado Tenemos contacto Contacto A las... a las 10 A las 2, perdón A las 2, a las 2 Tirado Cuerpo-Tierra Son dos contactos Ricardo, ¿lo ves? Las 2 nuestras, nuestro vehículo Ahí está Ahí está Me parece que eran dos, eh... Ricardo Aguardo de vehículos que tenemos contactos Avanzas un poquito despacito, avanza un poquito Avanzas un poquito Avanzas despacio Ok Vamos a ir despejando lentamente Perfecto Chelo, ¿te parece de... nosotros al lado? Para que ahorre munición la... la MG ¿Cómo decís? Poco más adelante No, ir afuera nosotros y para ir... Si lo vemos primero... Para que ahorre munición... El... El... Chelox Si ya no ha comunicado Por... prioridad de movimiento Solo deténgase si es inminente Tratemos de avanzar lo más rápido que se pueda Ok 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 Mente bien entonces Dos recibió Uno, papi Uno, papi Uy... Tiros al izquierdo Del otro lado de la pared enemigo ¿Está lo tuyo? Listo, batido Lado izquierdo está batido Vamos, seguimos El que no batimos nosotros Lo va a tener que batir el... Si El vehiculado Si Si, la tu, la tengo de allí Rápido, rápido, rápido No lo veo, no lo veo A ver, eso rápido Pues quiero pa' que... Si Acelerar GV, acelera Uy, la van a comer Estaba encargado ¿Ve la izquierda? A la izquierda No paren, no paren, no paren, no paren Mandale fruta nomás ¿Vo a hacer giro tipo... Dalí? Si A todo lo que da Si, con freno de mano Está un poquito más lento ahora Vehículo 2, situación Estamos... Ok Las cargas Seguí nomás Cargas, situación Si, seguí Carga 1, ok Carga 2, ok Copy Sur, contactos Fumbo sur Ah, entiendes, estamos recientos fuego Ok, vamos a un vuelto por el rampo Fumbo sur, Ricardo Máxima velocidad, chicos, salgan de acá Fumbo sur Máxima velocidad Fumbo sur Lento, Ricardo Fumbo sur Carga Situación, están ok 1, ok Están recibiendo Están recibiendo Llegamos un poco todavía Ok, chicos, vehículo 1, tienen contacto desde el whisky Estoy cargando Vehículo... Carga 1, te están tirando en las ruedas Copy, avanzado Lo quieren bajar No paren, chica, estamos demasiado fuego Uy, esto está re picante Alto, alto, alto No, dice que no paren, dice que no paren Ah, seguimos Si, si, si Seguimos, seguimos No paren No paren Oyor No paren No paren No paren No paren No paren Hemos un poco No paren Tenemos, enviante Ok, continuemos cargas, vamos. ¿Está avanzando, Chilo? Ah, pasa si está la situación controlada ahí. Tenemos algo adelante. En el camino, en el camino. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. ¿A qué más? Acércate. Tenemos un bloqueo adelante. Y volvemos a... Alto acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto será el mejor, no. Orden, lo ha continuado. Sigamos. Sí, pasar por el costado. 18... 18 balas. Un vehículo uno va esquivando el río. Comentamos bajo mucho fuego. Uh, va. Vamos a tener que darle un poquito. Capito, 18 balas en esta cinta y una 5 ataza. Un vehículo norte. 108 balas en capital. Dale. Cuidala. Listo, retomamos carretera. No tire si no estás seguro. Tengo a mi arquillero a punto de desmayarse, eh. Capito, busco un lugar de asentamiento, lo recupero. Ok, tenemos un poblado acá adelante. Esto es medio jodido parar acá. No, no. Uy, boludo. Es muy bueno. Sugiero que nos bajemos los vehículos y hagamos reconocimiento a pie, del poblado. Ok. Ok, me bajo. Ok. Hay uno rumbo... 330... 330... 340. Vale, matalo. Si tenés posibilidad de matarlo. No, no, no lo veo. No lo veo, no lo veo. Mente, para no ser gustos. Muy bien. Voy a hacer una... Estoy afuera, eh. Ok. Correte, porque voy a girar el... Sí, sí, sí. Espera que no. Me pongo detrás de Chellux. Guarda. Guarda, voy a girar, eh. Un momento para moverse. Un momento, un momento. Tiro, 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 tiro. Juego, guarda. R2, con una rueda rota y el motor inhabilitado. Deje de vehículo. Cubrí los estés. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Escuchen, exploto el Homby. Exploto el Homby, el de atrás. No me digan. Exploto el Homby. Cuidado. No, 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 no Todo el nuestro está batido Me quedan 100 balas y un vehículo aquí que llegó No ¿Vos a salvar a uno? Solo me quedan 100 tiros No importa No, no, quedate, quedate, siempre quedate de arriba ¿Sup?" ¿Puedo hacer una visión? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Quién verdad? Uy, Wolf se está cocinando. Sí, Wolf está muerto. ¿Está muerto? Bueno, que se reconecten y los muevo. Che, pero igual guarda, boludo. ¿Dónde está la technical? Están habilitada. Qué mal que me anda el arma, adiós. Estoy, 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 estoy. Decime, ¿qué pasa? Necesito que me sigas curando, más que nada. Estás bien, está bien. Solamente estás en agonía con dolor, nada más. Así que te pongo un poco de morgina y ya estás bien. Deja, la gente le pongo yo, deja. Anda, anda chiquirotra. Anda, anda chiquirotra. Wolf se cocinó. Pulse, urinatalidad mortal. Vamos a agotar las dos cargas. ¿Las dos? ¡Aaah! Las dos. Bueno, vamos a ver qué repararlas. Sí, se puede sacar con Mako, Pablo. Voy, voy con Mako. ¿Querés que te ayude con Mako? Mauro, salí, salí, salí. Le puse un torniquete y vamos a andar. Puta, no puedo pasar. Bueno, hay que reparar las cargas. Reparamos ya. ¿Viste algo, Ricardo? ¿Viste algo? ¿Viste algo? Guarguen. No puedo también, por lo tanto de las cargas de miami. El reno es una cargas de su evacuate Ricardo, ¿viste algo? No, no Nada Uy, uy Supresión MG, rumbo aquí, por favor. No, 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 no ¡Taking fire! Marco conmigo, después de izquierda, vení Acá, 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 acá Noreste 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 Noreste, perdón, Noreste Ay Estaba diciendo mal ¿Por qué no tomamos posiciones en el pueblo y nos cubrimos ahí? Esta mira es una mierda, esta mira La apunta el tipo y le disparaba de arriba las balas Están por arriba ¿Dónde está? ¿Qué mira tenés? La RCO La mierda Mi cuenta, vuelo me empezó Cargó al ente, me cargué Chicas, retomamos vehículos, vámonos de acá Agente de vehículo 2 ¿Cuántas plazas tiene el Home? Cinco Perdón Cinco Perdón, cinco con el artillero En el Hombie 2 venían 3 personas, pude ir 4 y una más 5 con el artillero Acá, conductor del Hombie 1, el Hombie 1 tiene 100 de munición para nada Si tienen la barra, si Checa 5 al 1º Hombie, 2 al 1º camión, 2 al 2º camión, deberíamos estar con Ok, voy al 2º, al 1º camión Vos andás con Mauro en el segundo camión, Hegel Yo te voy al Hombie No, 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 acá conmigo, vení Tienen que repartir los camiones y el Hombie 1º Yo iría a rajar hacia el objetivo, porque Eran 3, ¿no? El Hombie 2 Si, acá falta uno Claro, uno acá y uno en un camión y otro en otro camión ¿Cómo estás? Si Veníte si quieres Si, Wolf, veníte Hegel, andá verificando la ruta que voy haciendo Decime, bolíos ¿Cuánta hora la tenés, Ricardo? Está muy viejo, boludo, no, no, no Tenemos que volver todo el camino Si, si, olvídalo Bueno, si veo una camioneta Si, no la deshabilite Uy, tiro, 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 dale, dale Abajo, a la derecha Es interesante pasando Ricardo, acá, acá abajo ¿De dónde? Acá abajo, a las 3º Este, este, este Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mira dónde está el tico, Hugo Estaba bugueado, nada más me salió el pinche casco Si, por ahí se buguean Vamos, no, no, vamos a meterle cuenta acá, porque si no Si, si, hay otro adelante Ah De nada Hijos de puta Bueno, le metemos velocidad Ahí está 89 balas Moment Volte, volte, esperemos que cargamos en lista Volte Pero estamos justo en el medio ¿No será bueno despejar? Che, Logs, ¿nos bajamos? Si, bajamos Tiene espacio, retrocede Ok Espera, espera Eh... Ahí está Ok, go Vamos, vamos Bueno Ok ¿Tanto adentro? Si, espera que me metí en el walkie party ¿Los bajamos o qué? No, vuelvan todos arriba Ahí va Ok, está adentro Muy bien, iniciamos marcha Por acá, ¿no? Si Me anda apestosamente mal el arma Es el mapa, eh Si Muy grande De la próxima Batakistan, boludo Si, como loco ¿Se acuerdan las misiones cuando había que matar a uno y listo? Ah, esa no No tengo problemas Bueno, Strati es con esta isla Porque es muy grande Claro Vamos, como la pizarra que estamos llamando es la que jugamos en Altis, ¿no? Esta es Altis Con esta isla siempre tengo problemas Con la otra No, no, con la otra Con la Strati no tengo drama, pues chica El tema del médico El tema del médico ¿Cuál es la que van a quedar sin morfina? Tengo una sola, mamá Ah, eso Jodido, boludo ¿Por qué? Le voy a preguntar a Paulo Chicos, guarda que estamos entrando Veo Pará, no ¿En la casa aquella? ¿No hay algo? Yo acá no veo Negativo Negativo, no veo nada No, continúa No, continúa Continúa porque Hebel se pone loco Con precaución, vayamos Aguanta, 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 aguanta Me pareció que era un vehículo Sí, tengo un vehículo ¿A dónde? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es una camioneta artillada Uy, dale, dale Espera Rumbo 40 Espera, espera, espera Rumbo 40, tenemos una camioneta artillera Rumbo 40, espera ¿No lo puede bajar? Que el tirador de final para que cargue al artillero y al corco No tire, voy a bajar que yo se tiró Sí, sí, sí Para tener el vehículo disponible Me voy con vos, chicos Perfecto Sugiero no deshabilitarla completamente, abatir los conductores y utilizar la técnica Sí, vamos a hacer eso ¿Qué es la idea? Chilo, quería quitarme una cobertura con el Homby, por la duda, si no lo puedes abatir y te empieza a disparar Sí, dígame bien la distan... ¿En qué rumbo? Rumbo 40 Rumbo 40 Creo que tengo el coso para lo de distancia, no sé si alguien más lo tenga Me bajo y te checo la distancia Vale, chica, procede ¿Pruebo? Verá que lo quiero, no lo tengo en visor Ok, es que está atrás, mira, vas a tener problemas para darle al piloto, al chopper, porque está atrás de un pino O sea, el que está visible es el artillero Eh, Chelo, ¿querés que no...? Me importa más el artillero, porque lo deshabilitamos y ya después... ¿Nos acercamos? Sí, claro Sí, nos acercamos, dale Vámonos otros dos ¿Cómo estás? Vámonos otros tres, dale Eh, avisémosle a los demás Escuchame, cualquier cosa... Vehículo 2, vamos a tratar de deshabilitar la técnica Sí, estoy acá Sí, estoy acá atrás Al parecer estoy herido, se me está moviendo mucho la pantalla Ok Ok Te sigo, Ricardo Te sigo, Ricardo Al parecer, me mueve mucho A ver, bajate un segundo Recuerda que no hay otro contacto por acá, porque... ¿Vos la ves? 40 ¿La ves, Marian, vos? No No A ver A ver 40 Seguro, 40 A ver A ver Espera que me muevo un toque para acá ¿Se habrá movido? ¿Se habrá movido? ¿Ricardo la tenés en visual? Sí Afirmativo, lo tengo en visual Eh, se ve nada más el artillero Está... Atrás del pino el vehículo No, entonces ese bar creo que es lo que los está construyendo Ah, la tengo, la tengo, la tengo Sí, sí, cántame el rumbo Eh... Sí, 25 ponele Ah, a cualquier lado también Está justo atrás de un... De un árbol ¿Está muy lejos? Eh... ¿Para qué la perdí ahora? Ah, ya está Es difícil el verbo, ¿no? No, ya está, ya está, me parece Vení ¿Ves dónde estoy apuntando? Eh... No, no, sí Casi cuarenta y ocho por el... ¿Viste la casita? A ver A la izquierda de la casita A la izquierda de la casita Atrás hay unos... Hay unos árboles Justo detrás de un árbol está la culeda A ver si la ves Atrás de la casita O estoy viendo cualquier cosa Ah, ahí la veo Sí, sí Está ahí, ¿no? Está a 600 metros 600 metros ¿Hacemos un pique en la casita? A ver, quiero ver alguna posición Vamos, hacemos un pique hasta la casita Dale Vamos, Wolf Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Limpio Vamos, vamos ¿Dónde puta está el técnico? Claro que sí, nada más que guía de ustedes, perdí visual Sí Está sobre... El camino... El camino de terracería El camino de tierra Pero está justo detrás de un pino No sé si puedan ver este... El coso de alta tensión de electricidad Sí, lo vemos Ajá Bueno, eh... Por ese rumbo que deberían... Ahí deberían tener entre... Lo que es... Esa estructura de... De metal Un pino Al lado de una... Al lado del camino de tierra Sí, acá la veo, María Ah, ¿la tenés? Sí, estamos muy cerca Mirá, rumbo 037 ¿La ves? Está re escondida Ah, está justo detrás de eso ¿Dónde está? Seguí a su... A su izquierda Ok, copy El vehículo está más detrás del... Así que por su posición... Por eso no... No lo veo ¿Vos en el ciudadano lo ves? No tengo Eh... Sé lo que podemos hacer Hacemos un tiro sincronizado, ¿te parece? Vos al... No sé, el que sea más difícil ¿Cuál es el conductor, no? Eh, no... El otro Que nos dispara El otro... El conductor no tanto El tema es... Que no hace raje ¿Vos la ves de acá, sexy? No la veo, boludo No lo veo Yo tampoco Sí, está acá, 037 Mirá, ¿tenés binoculares? No ¿O Rangefinder? Ah, ya 037 Tendría que tener Ah, si tengo... Ah, no... ¿Qué hago? ¿Quién me pasó a este lado? Te paso los binoculares míos, si los veis 037 037 037 todavía, ¿no? Sí Está justo detrás del coso ese, del pino ese Atrás de la piedra... Ah, ahí la tengo, la tengo Ahí está, sí, 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 la tengo Ahí te lo pasé, Mariano Lo tengo, lo tengo, ya sé Ya lo ubiqué, eh Ya lo ubiqué, ya lo ubiqué Ya sé dónde está Está ahí, para aquí Igual no lo veo bien Mirá Wolf ¿Ve dónde estoy apuntando? Ah Que ahí... Hay un pino Y unos arbustos Un árbol más redondito Está justo en el medio de esos dos Ah... Está justo en el medio Es en el grupo de pinos a la izquierda Es en el pino que está... Sí, con situación Está bien Nos estamos acercando Oh, perdón, tenía que hablar vos Jajaja Está muy... Muy oculta Así que estamos viendo la manera de deshabilitarla Sin perder... Ningún miembro Esas rocas que están aquí... Altotas Claro, está a la izquierda de eso Ves chica Vamos hasta la siguiente pirca Andé Otro para abajo Ok Aquí se quedó fuera de nuestra... Sí Sí, acá se ve... Estamos en un donado ¿Te parece ir a esas rocas horribles? A la derecha fea Hay unas rocas que parecen un pupú Ahí Sí, vamos ahí Parece... ¿Un lo que? Un pupú Vamos Vamos Ahora Weiss Dos Vamos Vamos ¿Nos ves? ¿Nos ves, Marias? Lo tengo lo tengo lo tengo Aquí está Un pupú Un pupú Un pupú Un pupú Un pupú Me tapa un arbusto Ahí está, ahí está, ahí está Uy, acá hay un buen tiro, eh A ver... La roquita Si Uy, de acá le pego Al artillero, ¿no? Sí, déjame tirarle Vos al artillero y nosotros al conductor Vecino, contá tres y... Entramos Para que me pongo presión ¿Qué distancia tenemos? Que serán 100 metros Ya te digo, espera, me quiero errar por eso 243 metros Sí, yo me parece que no tenemos buen tiro al conductor Eh... Wolf, ¿te parece ir a esa roca que está allá? Dale, me arrastro, pues Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy a cargar Se fue al arbusto, ah no, ahí está Marion, ya está listo Espera Voy a armar aquí No me puedo apoyar No me puedo apoyar No te puedes apoyar No te puedes apoyar Para aquí, está, 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 está abierto Aquí Puta, no me puedo apoyar ¿Qué posición ya? Aquí, guarda posición Listo Abro en fuego En segundos Abatidos Abatidos Vamos, vamos Abatidos Abatidos, los dos ocupantes de la camioneta Bueno, chicas, tomen el... La técnica de la técnica de nos vamos La técnica de nos vamos Buenas chicas tomen el... Un minuto. Un minuto. Un minuto. Manejo yo. Ah, quiere que maneje. Por qué era? Tu eres? Bueno, dónde estaban los pibes? A la izquierda. A la derecha. Al sur. Para allá. Guarda con las pircas y esto que se les vuelan las ruedas a esto. Qué clase de camioneta es? Ya no las hacen así. Vamos a ir acercando con el technical, no nos disparen. Vamos a ir. Y pues ya veo que nos cagan un corchazo. Si, si, si. Miren que aquí tienen unas pedras feas. Si, a la derecha. Para entrar a la derecha. Seguí la carretera y ya la encontramos. Un minuto. Uy, caminamos bastante. Bueno chicas, vamos a los vehículos. Nos encontramos en la carretera. y con la derecha. Y con la derecha. ¡Gracias por ver el video! en la técnica, nosotros ahora ocupamos el lugar en el Humvee, y los vehículos van a atrás O sea, como que buscamos nuestro propio de transporte Alá, Akbar Tendríamos que decir eso todo el mapa Claro Sin parar Que vayan al frente del Humvee, que tiene... ¿cómo es? Si nosotros estaría bueno ir atrás Preguntale a Hebel Preguntale a Hebel si quiere que vayamos atrás de los camiones Hebel, ¿quieres que vayamos atrás de los camiones? Sí, hermano, técnica, sí Sí, ¿cómo que sí? Sí, sí, sí Mira Alá, Akbar Alá, Akbar Alá, Akbar Alá, Akbar Alá, Akbar Alá, Akbar No se está Safale No se está afuera, Bloomberg Alávenes asistentes De la izquierda ¿Tenés visual? Si, aguanta, para, frena, frena, frena Bateo, bateo Continuamos ¿Siguieron los otros? Si, se me tomaron la pala Dejaron en banda Quieren terminar esto ya, boludo Ni frenaron No, si vieron Hombre, hicimos una medalla, eh La verdad Hicimos el La misión suicida Si, boludo, aparte estuvo muy bien hecha Agarré para cualquier lado Agarré para cualquier lado Agarré para cualquier lado No, 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 no Pero le va bien De la derecha Uy, mira enemigos ¿Dónde? No, están muertos ¿Qué hacen? Ah, les tiraron ellos Ellos, ellos los mataron No, esos fueron los que matamos nosotros Ah, no, esos son los de la técnica Y la técnica estaba acá Ah, estaba acá Llevan a los gomazos No puedo creer, hicimos mané 50 metros de línea y nos tiraron Cayó Pablo Cayó alguna, ¿no? No, no, evidentemente sea algo raro No, no, evidentemente sea algo raro En el medio del camino, cuidan la integridad de los coches Déjaselo ser Es una emboscada Ah, no Tenemos contacto a las dos, cuidado ¿Lo tenés, Wolf? Uy, cagaron al artiguero Y ahora pasa adelante, el táctico pasa adelante Dale, mándate, mándate, mándate Mándate, mándate 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 Cubrí, nos cruzamos el vehículo Me bajo, ¿eh? Yo también bajo Los cachos de carne ¿Por qué una carnicería acá? El Homby 1 está deshabilitado Puta madre Ahí está un, ahí está un technical a las 12 Sí, eso está jodido Está jodido, es una llanta al parecer Sí Ah, no No, está buena Váyanlo a chicar, al parecer Yo solo, yo solo me disparé Jonathan, copiás No, está rota Tiene rota una llanta Sí Jonathan, caído A llanta creo que le abrieron una marola ¿Viste los pedazos de carne? Sí, tremendo Tremendo Eso es el Speed of Sound Creo Ahí está Pablo Mierda Sí Ok Le abrieron el marote No, Hebel está dañado Tiene una llanta rota Puta madre ¿Cuántos caen en la tactical? Tres, ¿no? Tres nada más Sí ¿A cuánto estamos del objetivo? No te digo A todos los 60 Como kilómetro y medio No es lejos para que un grupo vaya caminando No, no es lejos ¿Quién el camión? Fibrilador 123, clear De acá, de acá Vamos Vamos Esto aquí está Esto dice la posición del mapa Chicos, cúbrame el perímetro que me dan a cagar a tiros Sí Eh, Joby, ¿cómo está? Mucho mierda Jolido Estamos cerca Lástima, boludo Qué lástima Chequear ya, puta madre Y, le dije Sí En los vehículos caben tres cada uno, ¿no? En el camión En el camión Tengo una idea Probemos ¿Querén que se recurre? Yo, por favor, si no ¿Estás? ¿Estás? ¿Quién va a ganar con nosotros? Puta Mauro Mauro Mauro, ¿sabés? ¿Puedo entrar? ¿Puedes subir? No, son parados Negativo, ¿eh? No, no, no No, puta Pargan de mi camión Bitch Sí, eh Mira, no sé ¿Cómo estén ustedes? Están anímicos Digo En punto de entrega a los suministros Hay algún tipo de vehículos esperándonos Eh Sabemos que hay No sé Tiene más corto entre dos puntos y una línea Espano, dale Hacemos eso Ok No, vamos a ver si podemos Podríamos ir Tendríamos que ir Porque no O sea, acuérdate Tenemos varias colinas adelante Dice Cota Para ver Cota 95 No sé si se la suben los camiones, ¿eh? ¿No vamos a ir a pie? No debería de ser tan altas ¿Vos sos 5, Pablo? Sí 80 metros Ojo, PIS ¿Perdón? A las cotas tienen Tenemos una acá De 95 Exacto 100 ¿Qué deberíamos de tener a la izquierda? No es tan alta En realidad las cotas no son altas Bueno, vamos a montar Yo diría ir todo por la zona boscosa Si lo vamos a hacer a pie A la cobertura Claro, esa es la idea Pero o sea, una línea recta entre los dos puntos Chicas, vamos Vamos a pie El tema que vamos a tener Vamos a tener que eliminar cualquier oposición Para que después pasen los camiones Por los caminos Sí, hermano Bueno, chicas Quedan todos a mando de Pablo Yo me quedo con Maduro aquí atrás Vamos a tomar una distancia precavida Como de 500 metros Bueno, vamos a avanzar en columna Por numeral ¿Pero vamos a pie? Sí, sí, sí ¿Por qué no? No, la Tactical y los dos escuades cuadrándolos Eh... Voltándolos atrás Tenemos eso La Tactical está y los dos escuades están, ok El Tactical está en condiciones Ah, fíjate, utilicenlo Vamos así, entonces, dale Nos quedamos acá, chicas Avanzamos Nosotros de 500 metros Nos dan la información Y nos avisan cuando nos podamos mover Bueno, uno, dos y tres en la Tactical Cuatro, cinco En un coso Y seis, siete En otro... En otro... En otro cuadro Quienes seis No importa, no importa Vamos así Eh... Vos manejás Bueno, entonces Que te cambie a vos El... El... Enrojá con la persona Que le correspondería estar Manejando En un cuadro ya estamos Seis siete Ah, listo Aquí estás ¿Dónde es el siete, verdad? Sí Pablo, ¿yo dónde voy? Acá De... No, no importa Vos, Ricardo, manejás Manejá con él, no importa Dale, dale Vamos así ¿Cómo se? ¿Vamos a seguir el camino? Sí ¿Pero va? ¿Seguimos el camino, entonces? Sí, sí Sí Vamos a seguir el camino Bueno Ya saben, chicas, avancen No dan avance a nosotros Cada 500 metros Mataje de ahí ¿Te anda bien de alarma? ¿Por acá? Por ahí... Por esta parte, sí Allá atrás se me ve complicado Igual cuando cambiemos de mapa va a andarlo bien Esta isla está buena Esta isla está buena Pero la PC mía no me da ¿De qué manejás yo, bachalo? No, no tengo problema Voy lento nada más Para que no tengamos problemas Aquí, aquí 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 un poco la velocidad, acuérdese un escaneo, darle la velocidad mínimo más bajo? tenés, tenés, dale no veo nada, dale dale atento acá hay que avisarle a Hebel para que avancen si hay la viz carga ya puede avanzar afirma, avanzamos en la cota a la derecha, a la izquierda ves algo? cargada avanzando negativo después al noroeste hay una casita siguiendo el camino a la derecha humo? a la izquierda si si hay humo a la izquierda al norweski detrás era el árbol que anda mirando para ese lado gol justo también va a pasar por ahí ok es el gps puesto? chelops si buenísimo buenísimo la derecha la derecha no no Gracias por ver el video Mucha calma boludo, no se Si, no me gusta nada A la velocidad, a la velocidad Vamos gente, último trecho, eh Juego Si, me voy Nada, nada, no veo nada ¿Ves el humo? Carga Nos detenemos en la intersección Esperando continuación Continúen, continúen Ese es el humo, no es el humo ¿De qué sería el humo ese? Drogas Lo que estamos llevando nosotros Obviamente Paco Creo que ya veo el punto Creo que ya veo el punto Uy, 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 disparo Disparo, disparo No tengo, no tengo Detente, detente, ya Rosa, Norwik Contactos Múltiple, múltiple contacto en el 270 Tenemos technical 270, múltiple contacto Sí, igual Somos los únicos que tenemos Así que Me bajo, eh Yo también Agente a pie Agente a pie 270, confirme 270 Recargando Recargando Allá, eh Al 180 Flanqueo por izquierda con más Acá Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Están todos abatidos, eh ¿Hay más? Creo que no hay más Están todos abatidos Estamos chequeando Al 180 no veo nada vivo, eh Si, 185 Dos, dos contactos No sirve Caramba Creo que no le quedo ni las ganas de vivir. Mirá como se meten tras los matorrales, boludo. Sí, y los perdé. Está muerto ese tipo. No se lo jodé. A ver si está muerto. Seguimos. Seguimos. Llegó rumbo de los contactos. ¿Alguno veo? ¿Alguno vio? Seguimos. Aquí el artículo del técnico está en vivo. Los de 180 creo que están abatidos todos. Seguimos. Cuando dispongas, Pablo, continuamos. Sí, sí, bueno. Volvemos a los vehículos y continuamos a marcha. Continuamos. Un momento, un momento. Un momento. No estamos todos listos. Aquí cargados tengo averías en la rueda. Le desprotecto. Ok, pero puede continuar. Afirma. Ok, copio, vamos. Todos en posición. Aquí está nuestro camino. Sí, en görünce... Ok. ... Che, lo querés cortar camino Es un AUV esto ¿La carga va a poder pasar? Sí, por acá, mirá Derecho, ves allá a la derecha Por las pircas Por acá me decía No, no, no Más a la derecha Anda, bien, bien a la derecha Dale, dale más, dale más a la derecha Más, más, más Ahí va Se me cago en la rueda No me digas No me digas, boludo Tenemos Avenida, aparentemente, la técnica, el de Punta A, así que lo subimos metros, vamos a tener que hacer los caminantes Puta, yo no quería hacer esto Vamos, se preocupe, estamos a 200 metros Empujemos la que arranca Mirá, se ve lo que arranca Arranca, pero salen las bombas Es redébil Los primeros cuatro por izquierda, los segundos por derecha Los primeros cuatro por izquierda, los segundos por derecha El primeros cuatro por izquierda, los primeros dos El primeros cuatro por izquierda de la izquierda ¿Wolf? ¿Wolf? Vos sos punta, eh ¿No? Si, yo soy 3 Es acá porque hay un médico a la derecha Unidades a pie acá, rumbo norte, hay unas edificaciones, vamos a cubrirnos acá Fuera del camino Rumbo norte Uy, salió un Chinook abatido Estamos cerca del objetivo entonces Sí, efectivamente Vemos el punto de abastecimiento Un momento y ahora confirmamos Las cargas que avanzan Posición acá, guardamos perímetro, hacemos un escaneo Llamen a nadie Digamos el OK Ok Son dos amigos allá Un momento y ahora Tenemos visual, hay soldados de la NATO Son aliados, están esperando que Que llevemos las cargas Tenemos un Chinook abatido Así que en breve Así que en breve Daremos el OK, mantengan cargas Estamos atropeciales Erick sie Aires ELOX, quédense acá, nosotros vamos a avanzar hasta allá que este esté ok Y... y vamos a hacer ok para que avancen cargas Copio Yo me quedo acá, Pablo Eh... sí, perdón, Jonathan también El resto, vamos ¿Qué vas? Sí Mirá, mirá El guachito, mirá, el gauchito Gil, mirá Gachito Gil Gilda, Pablo Gilda 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 Yo le voy a rezar, amigo Gracias por todas sus bendiciones, amigo Gracias por este camino que me ha dado Gracias por haberme traído sano y salvo No le doy gracias por la destrucción de los vehículos Qué negro, boludo, qué negro sale del lado de Paraguay Gracias, amigo Gracias, amigo Zona clear, eh Eh... ¿Ustedes cómo quedaron ahí atrás? Bien, formado Bien, con el guachito Gil Gilda Gilda Bueno, bueno, cargas Ok, eh Para avanzar A punto de entrega directamente A punto de entrega No te entendió, boludo No, no te entendió No, quedó regulando Cargas, muy bien Aguachito Gil Venga, la verdad, aguchito Gil, boludo Después Venga, la verdad, aguchito Gil, boludo Gracias por ver el video Voy a hacer una foto, para ahora Ahí está Cargamos una entrega ¿Viste? ¿Pusiste el vinito? Mira Y la cara adentro, boludo, parece... Mira, tiene un alguien adentro, weón Alguien Parece Islander, boludo, ¿viste? Amigo, weón Pablo, ¿vamos para allá? Sí, sí, rejoin Yo voy a llegar primero Yo, yo Un poco en sí Vamos a tirar la foto Acá vamos con los camiones Acá, acá con los camiones de fotos No tienen el load-down Puedo sacar la foto si nadie se entera cuantos friends ten Load-down ¿Cómo? Load-down